Pienso, porque soy optimista, que este mundo puede salvarse, a los imperialistas, que no nos van a obligar. ¡Ahora el rumbo es el rumbo de la patria! Bicicleta, río, un asado Las cosas que hago para no tener que trabajar El miedo que le tengo a comprobar que no puedo seguir escribiendo Que ya tengo escrito todo lo que puedo escribir Ya empezamos más con esta pedida, empezamos a perder Si ya te vas voy a tener que buscar más vino Ah si, relajate un poco, disfruta Que acá seguramente música no te va a faltar Este es el lugar Este es el lugar, está todo Está bueno, está todo Mirá, los chori ¿Para cuánto tenemos, Luigi? En 20 minutos, cargamos Muy bien, muy bien, ya está, ¿ves? Los chori El río El escenario Todo, está todo armadito Y el bombo está todo El bombo que en general se usa para decorar, ¿viste? Alguien ve un bombo y dice Uy, che, esto es una decoración por favor No, es un instrumento Es un instrumento Un instrumento humilde Pero Con mucha historia El bombo ha sido Testigo, ha sido protagonista Como decía mi amigo Alejandro Mayor Archivero de viejas sabidurías y misterios El bombo atraía soles Con los guillatunes, con los bombos, con los cueros Porque el bombo fue árbol Hasta que Llegaron los Los españoles y Le metieron Tensores Le clavaron tensores en las sienes Y empezó a aparecer el ritmo ¿Eh? Empezó a aparecer el ritmo El pulso El pulso de la tierra El bombo Muchas veces lo mataron al bombo Si Y el bombo resucita Y lo vamos a hacer resucitar en el río Tato Ah bueno O sea que este es un instrumento de castigo Si, absolutamente Absolutamente En realidad Las percusiones Los instrumentos de percusión Siempre han sido expresión Del poco recurso Claro ¿No? Este La estética del pobre Claro Y a partir de estos instrumentos De estos cueros De estas maderas Se empezaron a marcar los ritmos De las distintas regiones Vos podés escuchar un cajón En Perú Un cajón de madera Que tiene Ya tiene un sonido de percusión Importante A partir de ahí La música afroperuana Por ejemplo La cosa negra En el Perú Este Después el bombo Si vas al noroeste Se hace caja Ya son dos cueritos En un instrumento Más pequeño Un pequeño bombo Justicialista Sería Sería una caja Bagualera Una caja De vidalas Después Hoy ya Hay en Santiago del Estero Se hacen bombos Hay como una especie De tumbadoras Con cuero También con el árbol Del seigo ¿No? Es decir El pulso El pulso Está siempre presente En cualquier región En Santiago del Estero O en Colombia Porque Los colombianos Cuando la zona De los vallenatos Aparecen ahí Unos tambores Que hacen algunos ritmos Parecidos a los nuestros Ritmos de 6x8 Que por ahí Musicalmente analizados De 6x8 Ritmos que tienen similitudes Colombia y Santiago del Estero Como puede ser O nuestro litoral Con algunos ritmos De la zona de Colombia De la zona de los vallenatos En Bolivia En tambores De distintos tipos Que van marcando Todos son Cantos de la tierra Son testigos Los bombos Como testigos Como protagonistas Como Dice Mayor Archivero De viejas sabidurías Y misterios Hasta te puedo llevar Que si pensamos En el grito En la percusión Y el canto Podemos ir al cantejondo Gitano ¿Y qué es lo que más se parece? Y se parece Bagualas Por ejemplo Las bagualas nuestras Las vidalas nuestras El canto Ballisto Si vos lo escuchás Con el cantejondo El gitano Cantando a los gritos Con el corazón Ahí está la similitud Ahí está El canto de la tierra El canto de la tripa Hoy los gitanos O siempre Digo Pero hoy Vos podés escuchar A los gitanos Que ya meten el cajón Sí, cierto Que ya no meten Solamente los palillos Como decían Si no meten el cajón Ya necesitan Otros tambores Es decir Como que Como que se están juntando Los cielos De los ritmos Se están unificando ¿No? Me parece que Eso Nos junta Nos juntan Los ritmos Los silencios Y la música de la tierra Que el bombo Ha sido como El primer testigo ¿No? Como viento Ah, pero mirá ¿Quién vino? No sé Por qué De santo Dulces Cabildos Hoy he hablado Con Beto De la similitud Que hay entre La Baguala Y Por ejemplo La música Flamenca La impresión Es parecida Y otras músicas Del mundo También ¿No? Sí Son autóctonas Entonces Eso yo creo Que es como Un grito Ventral Entonces Es como que Te sale Desde el hueso Desde las entrañas Y ya sea Baguala Sea Flamenco No sé Blue O cualquier otro ¿De blusa B? Claro O cualquier otra expresión Que Que Sea Un Un grito Desde el corazón Del alma ¿No es cierto? Desde lo más profundo Uno Me parece que No pasa por un tema De cultura Sino más bien De sentimiento Por ejemplo En el noroeste argentino En las coplas Dicen Los que han estudiado Que hay De cuatrocientas formas De cantar Para arriba Pero Yo Claro Pero yo que estoy Dentro de eso Yo creo que hay más Para mí Hay mucho más Porque Cada pueblo Por ejemplo Tiene una forma De cantar Y Cada pueblo Tiene su melodía Si estén A diez kilómetros De distancia Y cada persona Que canta Esa melodía De su pueblo También la canta Diferente La tardecita Y el río Qué lindo Lo que Dios hizo Y completo Con la noche Cuando Canta La Carrizo Y completo Con la noche Cuando Canta La Carrizo Amor En los gestos suaves Seductores Seductores Y esta sensación De que a pesar De mi torpeza No hay otra cosa Que yo pueda bailar Más que nada En Latinoamérica Porque creo que En Latinoamérica La gente De Latinoamérica Lleva La tierra Muy a flor De piel Entonces Cada vez que Que se canta Alguna canción De su lugar Este Como que Cada uno Le pone un poquito De eso Las coplas Las coplas Este Son como Universales Son Universales Yo soy Como la cotorra Y en el modo De anidar Hago mi nido De espinas Pa' que no Entre el gavilá Yo pienso Más que nada Que la esencia Del latinoamericano Es eso Que tiene En su sangre En sus venas Lo que la tierra Le da Y eso Es muy fuerte Y no lo deja Y menos Para cantar O para hacer Alguna melodía Que le grite El corazón Porque no importa El cuerpo Sino el alma Que lo mueve A su placer Tengo Tengo Que lo reen Que lo de Ay, ven y meneaste a mi caderosa Caderosa, ven y meneaste Ay, con su mano en la cadera Caderosa, ven y meneaste Ay, con su mano en la cintura Caderosa, ven y meneaste Ay, su cadera de aguacate Caderosa, ven y meneaste ¿Verdad? ¡Tato! ¿Qué dice, mujer? ¡Bien! ¿Y tú? ¿Cómo estás? Bien, bien, 10 puntos 10 puntos, pero 50 años no puedo aprender a bailar una zamba Pasé un papelón el otro día, te puedo explicar Mira, yo tengo el remedio para eso Yo te voy a enseñar a bailar bien la zamba, ¿sí? Dale ¿Qué vinculación hay entre eso que bailamos y la zamba? Hay una cosa, yo creo Se parece a la chacalera, Paco Ay, se parece a la chacalera Porque está inmersa en todos los ritmos El ritmo afro ¿Me entiendes? Claro Porque al pasar los negros por todos los países latinoamericanos Que fueron llegando Fueron llevados en contra de su voluntad Pero fueron dejando su semilla Y esto es lo que ha ayudado a que haya todo este En la misma música este mestizaje, yo le llamo No hay una fusión Dentro de lo que son incluso la música europea, lo indígena, lo negro Entonces es muy rico lo que pasa Que a veces las personas dicen Pero ¿de dónde? ¿De dónde me aparece? Yo tuve un viaje hace 13 años que salimos del Ecuador Con mi grupo de arque afroecuatorianos Salimos a recorrer los países Queríamos ir a todos los países Ir a conocer a dónde hubo asentamiento negro Y saber cuál fue su manifestación cultural Y así poder transmitir lo nuestro Nos encontramos que en todos los países Encontrábamos en esas músicas que parecían andinas solamente Hay un mestizaje Sí, que también dicen que es un país de blanco Pero encontramos que estuvo en la presencia africana Ahora hay organizaciones afro allí Y luego cuando me dicen de la Argentina Y digo, tenemos que ir a la Argentina Y nos encontramos también con la sorpresa Por eso es que es el país donde de acá no pudimos salir Hemos ido al Uruguay, a Brasil, a Paraguay Hemos recorrido tantos países Pero regresamos a este A este país que parecía era el que nos esperaba Y acá nos encontramos con la chacarera También fuerte la presencia, la música afro en la chacarera Es del 6x8, por ejemplo, que es nuestro El bambuco En Colombia, para qué decirte La cumbia La cumbia tiene que ver con lo indígena Con lo afro y con lo europeo Entonces cuando se baila la cumbia también Yo digo que la cumbia es el baile que me apasiona Porque es también que llega al alma la cumbia Llega al alma Y así se fue haciendo Como la salsa Imagínate Todo es La salsa es una salsa Es una salsa Realmente es una mezcla de todos los ritmos A mí me parece que a veces uno busca Lo que está buscando A veces no lo encuentra Busca, encontró algo Pero ese algo no me satisface Busco y sigo buscando Hasta que encuentro Y creo que tú Ahora lo vas encontrando Estás encontrando Porque vas a bailar Y vas a bailar todos los ritmos Te vas a encontrar contigo mismo Y así es la cosa Vamos a hacer una segunda Ay no, por favor Ay, caderón, ay, caderón ¡Qué bueno! ¡Eres un bailarista! Y seguimos en la segunda edición de Mejor que Decir Aquí en la AM740 Cooperativa Radio Libre Siempre digo lo mismo Con respecto a la música No voy a repetir el tema del sistema de difusión de la música en la Argentina Y en nuestros países Pero sí Me parece que En lugar de decir eso Que es parte de la queja ¿Por qué no mejor mostrar? Y hacer mostrar Por los que más saben ¿Qué cosa es la música en América Latina? ¿Qué cosa significa? ¿Cuál es su riqueza? ¿Su valor? Si yo te digo Toca algo latinoamericano ¿Vos qué tocarías? Digamos, ¿hay una idea así de latinoamericano? ¿O no? ¿Alguna música te parece que representa más que otra? Y hay muchas que representan Depende de donde se ubique uno, ¿no? Por ejemplo A ver A ver ¡Gracias! 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 Un universo único, común, con variaciones regionales Y a mí eso me lleva a un tema muy áspero Escabroso Muy escabroso Y es que yo siendo argentino, pero del noroeste argentino Yo me siento mucho más cerca de un ecuatoriano, de un peruano, de un boliviano Que de algunos compatriotas Un amigo me dice, hace relativamente poco tiempo En una charla, mira, América Latina es tan exuberante en la música como en el paisaje Si lo comparamos con otros lugares de América, por mencionar el norte Dice él, la diferencia es abismal En cuanto a la cantidad de géneros, de ritmos, de formas ¿Esto es así? En América Central y del Sur hay un mosaico así de entrecruzamientos Sociales, culturales, que le dan realmente esa exuberancia, ¿no? Es verdad, es verdad que es exuberante Hay negra, hay india, hay mucha música española Toda con matices, ¿no? Uno puede agarrar un género musical, por ejemplo, el vals Es más que un género universal, no es latinoamericano, es europeo, más bien Pero ese vals en América Latina tuvo unos procesos de adaptaciones regionales que es fantástico Porque suena como marinera en Perú Suena como joropo en Venezuela Suena melancólico en Brasil Es maravilloso como los pueblos adoptaron músicas que les llevaron Y luego las adaptaron, digamos Las sincretizaron, ¿no? Le metieron tanto color propio, ¿no? A su color, exactamente, sí Es fantástico eso, sí Y, digamos, de una cosa tan diversa, de origen tan diverso ¿Se puede hablar de lo genuino? O, en todo caso, ¿dónde radica el concepto de genuino? Yo creo que hay este... Existen los genuinos Existen, existen Y existen de manera fuerte Para mí los genuinos son las culturas regionales Y existen Así como existen, fisonomías, gestualidades Uno a veces por la jeta o los ojos medio vibriosos Saben que el tipo es riojano O, este... Lo digo en broma, pero hay, hay Hay una identidad Entonces esa identidad Que es desde lo gestual Hasta el modo de hablar Hasta el modo de comer El modo del humor El modo de la música y del baile Existe, yo creo que existe A lo mejor vos me estás preguntando ¿Qué es autóctono o no? Pero lo genuino para mí no es necesariamente lo autóctono Claro, por eso ahí, a ese punto Claro Porque, por ejemplo, en Argentina El concepto, la palabra folclore No alude a lo autóctono Folclore, por ejemplo Acá la usamos bastante recortada ¿No? En Argentina El folclore alude a la... Sobre todo a la música La música y la danza folclórica Pero esa ya no es indígena Nosotros... Claro, ¿qué va a ser indígena si nosotros mismos Nos encargamos de eliminar lo indígena? Pero eso no quiere decir que no sea genuina Es del criollo No, eso es el único que le pasa Y me refiero a estas identidades No me refiero a una cuestión de prejuicios No, no, no Provincia de Buenos Aires No, me refiero a algo objetivo Que son las identidades Gracias, Juan Si querés, podés hacer alguna cosita Nos vamos al corte con esto Yo te represento Porque estamos con Juan Falú Vamos a seguir seguramente un rato más Pero... Estamos, como ustedes saben En la secuencia de la segunda edición De Mejor que decir Aquí en la AM740 Cooperativa Radio ¡Gracias! 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 Una palabra no dice nada ¡Gracias! Y al mismo tiempo Lo esconde todo Igual que el viento Que esconde el agua Como las flores Que esconden lodo Una mirada No dice nada Y al mismo tiempo Lo dice todo No dice nada Lo dicehhh Científico Lo dice ¡Gracias! Científico Cl Stack